Música Cada profesión tiene sus bemoles Cuando tenía la cámara en la mano y enfrentaba peligro no pensaba en el peligro pensaba en lo que yo filmaba y trataba de hacerlo de mejor manera posible Música Mi papá me invitó a visitar al cine de mi ciudad, Pinsk Subimos a la cabina y me llamó mucho la atención cómo recorría la película porque se veía el recorrido de la película Música Él me llamó y me dijo Mira, Tadeo, acá te voy a colocar en tu tapado unas cartas lo voy a coser y todo, pero olvídate esperé tranquilamente que viniera la policía la policía revisó los documentos y cuando me tocó a mí entregar el documento miraron, me dicen salí al pasillo podía tocarme la pena de muerte por traición a la patria por traición a la patria porque ellos consideraban que éramos nosotros perteneciamos a la Unión Soviética Música Caminando en cuatro me arrimé a un rincón de la casucha y sentí algo duro abajo del pasto una plancha para remendar la suela de zapatos lo puse acá como camiseta, digamos, antibala me acuerdo de esto perfectamente y me sentí mejor se siente el silbido de la bala cuando viene así que cuando se sentía, claro, cuando ya la sentía ya pasó pero no importa, me sentía más protegido cuando estaba cerca de las tropas que estaban en la escarpa me di cuenta que me observaban con los catalejos y cuando me acerqué más me hacía, me aplaudieron porque yo tenía trípode, la cámara, la bolsa de películas virgen bolsa de películas filmadas todo esto arrastraba conmigo Música Una intención muy especial de volver a mi país más que muchos años no tenía ni noción si mi familia sobrevivía, sobrevivió la guerra o no Música Yo con este pasaporte era ciudadano de nadie Argentina no me podía reclamar porque era residente, no era ciudadano Polonia, directamente no Rusia, a lo mejor sí Polonia Y ya Participado por la hu demonиях Alguien